El tema que voy a presentar en este vídeo es el manejo del paciente gran quemado. Trataremos fundamentalmente el manejo hospitalario del gran quemado. Según el Colegio Americano de Cirujanos, los criterios de ingreso de un paciente en la unidad de quemados son los siguientes. APSI mayor de 7 o quemadura mayor del 20% de la superficie corporal quemada. Edad mayor de 65 años con 10% o más de superficie corporal quemada. Inhalación de humo, quemadura por electricidad de alta tensión, quemadura en cara, manos, pies, genitales y perinem, politraumatismo, inestabilidad hemodinámica o respiratoria y patología asociada grave. El objetivo es evitar el shock hipovolémico y la insuficiencia renal. Se vigilará la diuresis horaria, que tiene que ser entre 0,5 y 1 ml por kilo de peso, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si es posible, se monitorizará el índice y el gasto cardíaco. Se debe tener en cuenta que en el paciente quemado se liberan mediadores vasoactivos que provocan un aumento de la permeabilidad capilar y extravasación de líquido al espacio intersticial. En un inicio, el edema no es evidente clínicamente, pero su aparición es progresiva en las siguientes horas. Por eso, resulta fundamental realizar una monitorización adecuada del aporte de líquidos. Existen diversas fórmulas para realizar la reposición de volúmenes. Sin embargo, ninguna ha demostrado ser superior a otra. La más utilizada es la fórmula de Parkland. El segundo día, la reposición debe realizarse según la monitorización hemodinámica y el balance hídrico. El pilar lo constituyen las soluciones cristaloides, rínger lactato, solución fisiológica o soluciones hipertónicas. Hay que evitar coloides por el riesgo de edema. El principal objetivo es proporcionar un soporte nutricional precoz en las primeras 24 horas. La nutrición enteral es de elección, siendo preferible la sonda pospilórica. De esta manera, no se requiere ayuno en las horas previas a la cirugía. La nutrición parenteral se utiliza cuando el intestino no sea funcionante o se produzca un inadecuado aporte calórico o proteico por vía enteral. No está indicada la profilaxis antibiótica de rutina con antibióticos tópicos o sistémicos. La prevención de la infección comienza por realizar una correcta indicación de la intubación endotacrial. Reanimación volémica adecuada. Retirar el catéter urinario cuando es innecesario. Fisioterapia respiratoria. Soporte nutricional precoz y adecuado para cada paciente. Prevención de la hipotermia. Y escarectomía y cobertura precoz. Es frecuente la hipotermia. Temperatura por debajo de 35 grados en el paciente quemado. La hipotermia favorece las infecciones y el riesgo de recuperación. Es esencial monitorizar la temperatura de estos pacientes. En la fase prehospitalaria hay que restringir el uso de agua fría y cubrir al paciente con mantas. En la fase hospitalaria es necesario mantener una temperatura de 26-28 grados y utilizar mantas de calentamiento. Es necesario manejar el dolor de base y el asociado a los procedimientos terapéuticos y diagnósticos. En determinados casos puede ser necesaria laceración profunda o anestesia general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!